El presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió este lunes que una anexión por la fuerza de Taiwán por parte de China conllevaría una intervención militar de Estados Unidos, mientras que Japón se comprometió a ampliar sus capacidades defensivas ante el aumento de las tensiones regionales. El líder estadounidense destacó la importancia de mantener la estabilidad en el Indo-Pacífico y afirmó que China ya está flirteando con el peligro de volar muy bajo y con otras maniobras en torno a Taiwán, que Pekín considera una parte inherente de su territorio. Biden comparó una hipotética invasión de la isla con la agresión de Rusia a Ucrania y se refirió a las sanciones impuestas a Moscú por numerosos países y a las señales que esto envía a China. El primer ministro nipón, Fumio Kishida, señaló por su parte que cualquier intento de cambiar el estatus quo unilateralmente es inaceptable y abogó por fortalecer sus capacidades persuasivas propias y a través de la alianza bilateral. De acuerdo con el premier japonés, la visita de Biden a Japón demuestra que cualquiera que sea la situación, Estados Unidos seguirá fortaleciendo su compromiso con la región Indo-Pacífico.